Zacatecas cuenta conducido por Fito Bonilla qué tal amigos cómo están un gusto saludarlos muy muy buenas tardes hoy 16 de octubre del 2021 en el episodio número 47 es el episodio número 47 de este de este que es su programa Zacatecas cuenta un servidor Fito Bonilla transmitiendo totalmente en vivo a través del 107.9 de frecuencia modulada a través del 690 de AM somos la única estación en el centro del país con la potencia de 50 mil watts en AM estamos llegando a más rincones que ninguna estación del estado de Zacatecas y ahí les apuesto lo que quieran pero bueno también al aire a través de canal 15 en diferentes municipios muchísimas muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de televisión y bueno por supuesto también a quienes nos siguen a través de facebook hoy estamos de plácemes hoy estamos cumpliendo exactamente bueno el día de mañana el día de mañana estaríamos cumpliendo exactamente un año de este su programa Zacatecas cuenta así que agradecido 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 con los miles y miles de likes que nos llegan los miles y miles de comentarios y los miles y miles de compartidos que llegan a este su programa muchísimas gracias yo me siento bendecido de tener la oportunidad de regresar a otra de mis pasiones que es la comunicación así que cumplimos un año al aire de Zacatecas cuenta pero es apenas un año en radio y en televisión porque en redes arrancamos ya hace aproximadamente dos años y medio desde mayo del 2019 iniciamos con esta travesía que en verdad no se imaginan las satisfacciones que me ha dado en lo personal en lo profesional y creo que a muchos zacatecanos que le hemos llegado al orgullo de ser zacatecano pero como todos los sábados como todos los sábados yo le pregunto a dónde a dónde le gustaría que vaya la producción de Zacatecas cuenta por favor escríbanos mándenos un mensaje ya sea por inbox ya sea en el muro pero en verdad que nos encanta el saber que gente nos escucha que gente nos propone y que gente sabe que zacatecas tiene muchas muchas cosas buenas que contar y miren hablando de las cosas buenas el miércoles pasado pasamos la historia de don matías vega un fabricante de dulces de leche en fresnillo eso fue el miércoles ustedes lo escucharon hace ocho días y que creen que pasó pues que el mismo miércoles un comerciante de zacatecas que tiene una tienda de dulces típicos en el aeropuerto leobardo reinoso aquí en calera pero también en el centro de zacatecas a donde llegan miles y miles de turistas le gustó la historia de don matías vega y el mismo miércoles gracias a zacatecas cuenta contacto a la hija de don matías el jueves vino a fresnillo y ya se llevó los dulces que están viendo quienes nos siguen en facebook y en canal 15 son dulces ya elaborados por don matías vega y que ya se están comercializando en el tiendas y bueno en esta tienda en el centro y de eso se trata que zacatecas cuenta no solamente sea para platicar historias sino también para detonar detonar historias que es lo que finalmente necesitamos que lo bueno en verdad se cuente y se cuente bien así que muchísimas muchísimas gracias pero miren este día que estamos de aniversario no vamos solamente a hablarles de las cápsulas yo quiero con mucho agradecimiento hacer un reconocimiento a quienes se la han jugado con este proyecto pero también para que nos platiquen desde su perspectiva que ha sido zacatecas cuenta no que nos hablen un poco del detrás de cámaras del detrás de micrófonos y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a hugo ontiveros que es regiomontano ya casi naturalizado zacatecano pero que tiene estudios pues de toda la parte digital tanto por la universidad autónoma de nuevo león donde estudió una maestría en ciencias políticas pero con especialidad en marketing político por el itam otra en marketing digital por el tec de monterrey campus monterrey que tiene estudios también en prevención social de la violencia y delincuencia con enfoque comunitario por la universidad anáhuac y bueno que ha participado en numerosas campañas hugo es especialista en comunicación política digital y es fundador de la agencia viral marketing o marketing viral 2.0 querido hugo bienvenido muy buenas tardes muchas gracias a ti a todo el auditorio y a las 44 millones de personas que han consumido zacatecas cuenta a lo largo del estado del país y del mundo que es una satisfacción que nos deberá todos los que hemos sido parte de zacatecas cuenta 44 millones de personas nos han consumido platícanos un poquito de las estadísticas hugo y ahorita le entramos ya a lo fino efectivamente bueno pues antes que nada como les decía ya me escucho bien listo ya me oigo bien bueno ya venga a lo mejor no me escucharon que más de 44 millones de personas alrededor de zacatecas de méxico y de eeuu por focalizar un país pero también nos consumen mucho en sudamérica han consumido zacatecas cuenta esto habla del éxito que hemos generado con zacatecas cuenta pero más o menos cuánta gente se imaginan que nos ha dado like en los productos que hemos sacado zacatecas cuenta como bien decías al inicio zacatecas cuenta empezó con el primer episodio o la primera publicación de la pitaya en juchipila el 18 de mayo del 2019 imagínense hoy a la fecha pues ya han transcurrido muchos años o varios años y hemos generado más de casi el medio millón de likes de los famosos me gusta de los famosos me gusta casi medio millón efectivamente o sea muchísimos pero no nada más eso yo creo que aquí lo verdaderamente importante es que la gente puede ver el producto puede ver el vídeo pero dicen le dan le dan este para abajo le dan para arriba o no lo consumen pero hemos generado cerca de 20 millones de reproducciones en nuestros vídeos o en los vídeos que se han generado a lo largo y ancho de los cientos o los decenas de municipios que hemos visitado que estamos a ver un poquito más adelante no quiero que mal dato este pero la verdad es que yo estoy muy contento de ser parte de este gran equipo de esta idea yo les voy a ser sinceros yo me sumé a este proyecto que me hiciste el favor de invitarme y por ahí empezamos a meterle nuestro toque que bueno al parecer no estamos tan errados miren los números no a ver y luego entonces cuarenta y cuatro millones de alcance casi veinte millones de de me gusta de likes de reproducciones de a de perdón de reproducciones de vídeo y entonces cuántos cuántas reacciones cuántos likes cuántos caritas de corazón de de me gusta hasta de enojados yo creo que hemos producido algunos pero de todo de todas esas reacciones cuántas llevas medio millón medio millón en cuestión de del me gusta del me entristece yo creo que todo el mundo puede hablar pero saben más o menos cuál a lo mejor voy a entrar un tema polémico pero pues también zacatecas cuenta ha sido polémico sobre todo un episodio no si lo recuerdas fito el del caldo de rato cuando no 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 el más polémico fue el del arte sacro a sin duda pero fue mucho de estudiantes de la escuela de conservación fue el zacatecas cuenta más polémico de hecho me recuerdo muy bien cuando se generó se subió hasta nunca habíamos tenido esa reacción como de así como no sé si llamar o negativo pero vamos a dejarlo en polémico este porque bueno también zacatecas cuenta ha generado pasiones verdad sin duda es parte de del del show no como ves pues este fíjense que yo les quisiera platicar de lo que ha sido mi experiencia en zacatecas cuenta para mí zacatecas cuenta ha sido un producto de comunicación que que lo hemos podido llevar más allá de un simple de simplemente subirlo a las plataformas digitales porque porque representa a las verdaderas personas que habitan en los municipios de zacatecas hemos tenido vídeos que por ejemplo el más famoso bueno pues esa ha sido el de la cajeta de membrillo el de la melcocha y son personas que nos han regalado una historia de vida en donde también tenemos que entender la que la comunicación en este caso política que fue en un inicio así se trata de personas al igual que la generación de políticas públicas hay que atender el centro de las políticas públicas que son las personas y esto fue así no en donde la verdadera persona te lo transmitía con enojo con un sentimiento de nostalgia con la añoranza de sus padres de sus abuelos de la tradición que ellos viven y como lo dijo el señor del zacatecas cuenta pasado me recuerdo su nombre del señor vega del señor vega y me me hasta híjole hasta me conmovió decir que él se va a morir haciendo eso no exacto y se mueve a morir a un lado de un caso me voy a morir al lado de un caso sin duda y ese es esa es esa es nuestra esencia no pero transmitirla no es fácil porque no todas las personas están abiertas a esto híjole luego la ciencia social no son matemáticas verdad entonces este hay una conjugación de de muchas cosas que tienen que darse para que sea un éxito tampoco el hecho de que por ejemplo el señor de la melcocha de villidalgo haya tenido este también cerca de tres millones de alcance pues no es una casualidad pero tampoco hay una marita mágica no o sea es picar piedra es picar piedra es por aquí por allá quien crees que te va a dar el boom de redes no es así y quien subestima es cuando lo está grabando que dices no no va a jalar dejarlo no claro y luego si nos pasa no que tenemos expectativas no este va a ser un hitazo y no hay ponchado hasta se agüita uno y hay otros que dice uno mira este es de los normales y pum despunta no pero hugo a ver que sigue que en donde vez zacatecas cuenta ya que cumplimos el primer año al aire en radio y tele y dos años y cinco meses en face yo creo que zacatecas cuenta no nada más en zacatecas sino en la unión americana una parte de los corazones de la gente está allá si unos quieren estar allá otros quieren regresar vivimos en una sociedad que está dividida por las circunstancias de la vida probablemente y también hay mucha historias que que debemos y es una responsabilidad social que tenemos con el auditorio con las redes con todos de poder transmitir esas historias que se fraguan allá y que con el dolor del corazón se tienen que quedar allá pero yo creo que esperemos muy pronto poder hacer el primer episodio de zacatecas cuenta en eeuu y nada más ahí para redondear la idea zacatecas cuenta es ampliamente consumido en texas en arizona en california en oklahoma en illinois en florida y hasta en nueva york así que pues tenemos mucha chamba tenemos mucha chamba y yo también hacer el compromiso contigo con el auditorio porque nada más nos fuimos por el lado de face pero tenemos que regresar a tiktok tenemos que regresar a instagram tenemos que regresar a twitter que finalmente también son redes importantes no totalmente hay que no hay que dejar de atender youtube se ha ido creciendo también pero principalmente nuestra plataforma madre o donde tenemos más cautiva audiencia bueno sin duda es es facebook pero bueno este la verdad es que nuevamente agradecerles a todos ustedes porque nos consuman y sobre todo aquí lo más importante y lo más valioso en redes es que compartan el contenido definitivamente todos cuidamos celosamente como cuando era niño y tu compañero te pedía pásame la tarea pues no hay unos unos si te la pasaban otros no entonces hoy en día en esta era digital que en la que vivimos compartir lo que sea es de las cosas más valiosas y más sagradas que tenemos en este aparatito llamado celular no entonces agradecemos a todas personas que difunden y sobre todo a mí me llena mucha nostalgia y disculpen que añore mucho eso porque se trata que la gente comparte el momento de un zacatecas cuenta añorando regresar sobre nos pasa mucho en la comida hoy le dice a algún primo que está aquí le dice cuando vaya vamos ese es el comentario más recurrente fito que tenemos en nuestras redes cuando cuando esté allá me invitas o ya bebe preparante porque voy a ir y quiero comer ahí es el efecto nostalgia es el efecto nostalgia y bueno de ahí yo partí cuando se me vino a la mente zacatecas cuenta pensaba también justo en eso así que pues te agradezco enormemente hubo y pues creo que tenemos un reto muy bonito hacia adelante que es continuar con este proyecto que yo le apuesto le apuesto enormemente estoy seguro de que zacatecas cuenta tiene un potencial extraordinario y que yo no tengo ninguna duda ya empieza a ser copiado no sólo aquí en zacatecas sino lo vamos a ver en otros estados y que muchas gracias por todo y pues a seguir bien pilas con lo que viene para adelante nada más dos cosas siempre lo bueno es copiado y este producto zacatecas cuenta no pierde vigente sin duda alguna muchísimas gracias es hugo ontiveros y bueno antes de pasarles un recuento de zacatecas cuenta tengo muchísimos mensajes ahorita le voy a dar una avanzada porque ya está en la computadora se me empiezan a rezagar pero a carlitos limas a rodrigo saldaña a tere mejía desde san francisco california a francisco vázquez avala a deis y ramírez allá en sombrerete a mario a costa ríos también a sombrerete a ricardo garcía a luis miguel sánchez rentería a teo castro muchas gracias a graciela lópez ortega perdón ortega lópez ascensión de la cruz allá hasta noria de ángeles a gustavo rivas muchas gracias por su comentario a rafael pedrosa ornedo allá en zacatecas a macris hernández desde la francisco villa aquí vecinos a mi querido amigo ramón bañuelos en tepetón guadriana garcía a rafael rodríguez a raúl frausto nava a ezequiel ruiz hasta noria de ángeles en mazapil zacatecas a mi querido amigo aaron lópez a francisco javier bonilla pérez a chullito chullín garcía muchas gracias a carmen la salde a jesús anselmo carrillo en concepción del oro a saúl amaro aquí en el pardillo tercero a javier pérez a jose garcía también en sombrerete a ángel eduardo a germán contreras santoyo a oriel gurrola muchas gracias a óctar óctar óscar óscar octavio gonzález cázares también un abrazote aquí paisano a lilí medina y bueno betsy guzmán también en garcía de la cadena y todos zacatecas desde chicago este a pepe juárez hasta austin texas a mi queridísimo amigo javo torres colega comunicador un fuerte abrazo a benito arroyo en monterrey a miguel ángel díaz montaño hasta hermosillo sonora a waldo ruiz en san diego california saluda la gente del rusio villadecos a daniel muñoz también los saludamos y bueno ya tengo aquí en pantalla resuelto carmen alvarado a maría montoya también muchos saludos a perla renovato a pedro rivera desde san diego california también muchísimas gracias a luis manuel castro a jorge saucedo crespo al güero maldonado allá en zacatecas a irving novelo en juchipila adri lis enríquez muchas gracias alice escalera en guadalupe a lupe rodríguez en riverside california a víctor manuel pimentel médico veterinario a deis y bañuelos a cecilio méndez aquí en río florido en fresnillo a salvador gonzález en guadalupe a claudia sánchez desde santiburcio también en mazapil zacatecas a juan ramos castillo muchas gracias a mari monreal hasta loreto zacatecas a luis cardona también la familia arellano de buena vista de trujillo todos amigos nuestros a manuel cervantes luis te manda saludos estimado hugo a la casa verde cantina que también ha sido parte de zacatecas cuenta a imelda mauricio también allá en la capital aníbal gómez en saltillo a mi querido amigo frank burelia y en guadalupe a genaro rodarte a tony hernández a hijado también muchos saludos a luis ricardo martínez a jose luis quiñones hasta california también paisano te mando un abrazo mi querido amigo mario román andrea cazares casas perdón andrea casas a yasmín dávila a cuquita jacobo adri lisa enrique les manda saludos a hugo y a pedro pablo a beatriz muñiz también muchos saludos a rolando ruiz un abrazo hasta jerez a pillo abelar también hasta aposol zacatecas él nos escucha en baker nevada a elisa venegas a magda sánchez a diseños en láminas rodríguez aquí en calera a carmen medellín en morelos a rubén casio en juan aldama y bueno a ave hernández dice que venga muchos programas a rafa rivera también un fuerte abrazo vamos a leer todos estamos de fiesta estamos cumpliendo un año de nuestro programa pero miren la manera de celebrarlo es también con una cápsula pues está larguita son casi cinco minutos pero por favor escúchela por favor véala este es un recuento es un más así se le llama en la producción televisiva y bueno pues el travieso pedro pablo rodríguez el responsable de este recuento del primer aniversario de zacatecas cuenta vamos a escucharlo y vamos a verlo en zacatecas estamos acostumbrados nosotros la gente del campo hacer las cosas bien porque es de lo que vivimos yo veo 15 zacatecas que el ganado este es muy superior o sea está para topetearse con cualquier zacatecas cuentan con razas puras de alto valor genético la miel de zacatecas es una de las mieles más codiciadas en el mundo algo típico de aquí de sustega pues la racada sustega can el menudo se ha vuelto una tradición aquí en villanueva aquí yo elaboro gorditas de cocedor que es la tradición de aquí de río grande son las gorditas de horno las famosas gorditas de horno del teúl bueno la gastronomía de pinos es muy variada empecé empleada con una señora que me enseñó una comida que no se le pone cariño con no está buena fíjese que tengo 50 y tantos años de estar haciendo gorditas tiene que llevar la salsa de cacahuate empecé yo a vender los taquitos a 20 centavos nuestra vida es especialmente de las zacatecas de aquí nos parece que vuelven como las brujas nos encontramos en el restaurante fonda los burritos de mollagua según me dicen que el cabrito de aquí que preparamos aquí es más sabroso que el de monterrey son 41 años lo de experiencia de papá este chocolate tiene su trascendencia es de familia y la elaboración de este tipo de chorizo 140 años esta cantina tiene alrededor de 80 más de 80 años este año tuvimos el aniversario número 80 de helados rellenos el nilo es un dulce de lo mejor este trabajo me gusta hace 45 años que lo empecé yo fui el fundador de esto porque ni ni mi jefe fue el fundador él me siguió empecé yo a trabajar más o menos como a los 10 años pero ya ya bien 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 sin dejar de trabajar tengo como 40 años más teníamos una maquinita y ahí empezamos a hacer en un caso más hacíamos una pura paleta mire hoy estamos viviendo una tradición muy importante que ya tiene más de 60 años aquí en el estación inclusive a los burros a los gringos les gusta porque a ellos les gusta mucho el artesanía la educación es pasión para el maestro pasión por enseñar y para el alumno pasión por aprender la música es para los niños para los jóvenes para hacerlos personas de bien esto lo empezamos a demostrar con mi papá porque mi papá también trabajó eso mi padre me enseñó todo esto aprendí todo el oficio de la padrilla que él me enseñó se me dio me dio y aprendí creo yo que nunca voy a acabar de aprender todo surgió porque por la necesidad que había de tomar agua limpia todo lo que está aquí y todo se produce aquí es una industria familiar aranzasú es un pueblo minero mi nombre es vice de la cruz valdez y trabajo en el limón en trinidad garcía de la cadena de todas estas salen liste de lechuguilla le ponemos todo el amor de nuestras ganas porque los maestros vienen siendo tan seres vivos y tan cariño mezcal para mí es la historia zacatecas de méxico de no sé de todo es que tarde que temprano vas a poder sacar mezcal yo desde muy chico tuve la ilusión de plantar maguey y ya a eso me dedico si usted vino a villanueva y no probó el menudo de menudería lolita es como si no haya venido a villanueva es que vino a pinos y no tomó vino a que vino pasen a los chinos véngase pasen a barato son ajos de la suerte producidos aquí en zacatecas el campo es mi vida pues es el trabajo del campesino del jornalero o sea estoy bien feliz porque retraté a todos los personajes al papá no zacatecas cuenta 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 con la talabartería de villanueva con mi taller de artesanías con las dos de las más con nuestro servicio con nuestros sacos con el rompope con esta granja de pinos con las nieves de don toño zacatecas cuenta con el museo municipal de antropología de historia marqués y aguayo con el museo de la irrigación que acabamos de ver y que es único en su género en todo el país con mezcal muchila zacatecas cuenta con el mariachi internacional los pérez zacatecas cuenta con sombreros de cicacalco plantenango zacatecas pues como la ven zacatecas cuenta uno cuenta me da mucho gusto tener aquí también en el estudio pues a uno de las piezas fundamentales de la producción audiovisual de zacatecas cuenta que es pedro pablo rodríguez que pues muchos ustedes a quienes ha ido a visitar pues ya lo conocen tiene su propio programa ha estado haciendo reportajes ha sido galardonado a nivel internacional por producciones de vídeo por ejemplo el festival de cine de florencia italia y del independent horror movie awards de columbia británica por su ópera prima loco ha sido asesor de campañas políticas ha sido director de más de 400 circuitos cerrados de artistas internacionales vídeos musicales con más de 450 millones de reproducciones en youtube y bueno pues con un talento fotográfico también ha sido portada de discos para sony para la revista ritmo urbano y para la revista de red bulletin y bueno pues también en 2021 la revista rolling stones publicó la primera vez su arte fotográfico pero bueno pues es el director de producción de zacatecas cuenta pero pablo cómo estás gracias y todo pues muy emocionado muy contento chinito estoy poniendo ahorita la verdad de estar una vez más aquí con ustedes en zacatecas cuenta siempre es un gusto estar frente al micrófono siempre es un gusto estar en las cámaras de grupo b15 y digo que más orgullo que más padre se siente que estar en un programa pues que ha sido pues muy importante dentro de la carrera de pedro pablo rodríguez desde el momento que nos invitaste a crear a empezar a crear con la idea que tenías tú la idea que propusiste de mostrarle a la gente lo bonito y lo padre que hiciste en zacatecas pues yo pienso que no no llegué a imaginar el verdadero alcance que íbamos a tener porque zacatecas es un estado maravilloso desde la parte más al norte hasta la parte más al sur es tan distinto en cuestión de gastronomía en cuestión simplemente del clima no o sea cómo se puede ver la tierra zacatecana en el norte en el semidesierto y en el área de los cañones es abismalmente diferente pero conocer a la gente ver a las personas platicar con ellos y traer precisamente esas historias a la vida aquí a zacatecas ha sido uno de los grandes privilegios de mi carrera y por supuesto te agradezco a ti y a grupo b15 por toda la confianza que nos han dado a través de estos ya nueve años trabajando en la empresa oye lo que nos falta aquí es la estadística de los kilómetros recorridos por la producción de zacatecas cuenta y bueno pues otro regiomontano igual que hugo antiveros que ha sido para ti esta esta experiencia hugo desde perdón este pedro pablo desde el punto de vista de que todavía no acabamos de recorrer todos zacatecas así es imagínate un año y a lo mejor no tengo la estadística de los kilómetros pero te voy a platicar algo cuando hicimos el reportaje de los mezcaleros en el mismo fin de semana recorrimos a fuimos de fresnillo a pinos fuimos a jalpa y fuimos a garcía de la cadena a trinidad garcía de la cadena en un mismo fin de semana para que te des una idea yo creo que ahí si recorrimos dos mil kilómetros a lo mejor llegaste sin rayita a garcía de la cadena pero muy contento porque imagínate llevamos mezcal además este es una de las cosas más padres de conocer y de poder degustar tanto la gastronomía como pues tantas otras cosas más en este caso pues el mezcal es delicioso también zacatecano y la pregunta respondiendo a tu a tu pregunta imagínate o sea 44 municipios de 58 nos faltan 14 nos faltan hemos pasado varias veces por ahí hemos tenido oportunidad de ir a a otras partes por ejemplo fuimos a a este lugar y que vamos a un reportaje de los quesos en atolinga en atolinga y a última hora nos lo nos lo cancelaron entonces muchos hemos ido yo creo que ya a lo mejor ya hemos recorrido los los 58 pero propiamente no hemos hecho todos los reportajes pero es un reto poder terminarlo lo más pronto posible ojalá podamos concluir este año 2021 ya con los 40 y con los 58 municipios de 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 zacatecas y si en nuevo león tiene 51 municipios yo creo que conozco los 9 del área metropolitana y algunos más nada más y párale y acá en zacatecas se conoces ya 44 que yo coincido contigo y has estado en masa aunque sea de pasada pero tenemos esa deuda con los 14 y la emoción la emoción pedro pablo de pensar en que pronto nos vamos a eeuu a esa imagínate qué padrísimo no ya hemos tenido la oportunidad de hacer reportajes para grupo b15 desde desde eeuu pero sin duda y lo hemos visto lo en en los números en las cifras de la gente que nos ve allá en eeuu existe una nostalgia tan importante de la gente que no tiene la oportunidad a lo mejor de regresar aquí a su tierra personas incluso que son tan exitosas o personas que son tan talentosas que han destacado en este país en este país vecino que y sin embargo pues no tienen esta posibilidad por cuestiones migratorias en algunas ocasiones ni siquiera son personas que son ilegales sino que están precisamente tramitando arreglando su su estatus migratorio pero poder llegar hasta ellos y que también podamos traer la historia de la gente talentosa y la gente muy muy exitosa allá en eeuu pues va a ser un gran privilegio ojalá tengamos oportunidad de recorrer estos cinco seis siete estados de eeuu que son pues quienes más nos ven y obviamente pues donde hay más presencia de hermanos zacatecanos pues pedro pablo también enormemente agradecido contigo como agradecido con toda la producción y te voy a mencionar nombre por nombre de todos quienes han estado detrás pero pues caray también agradecido porque tenemos amigos en los 58 municipios que son finalmente los que nos sugieren a quien hay que ir a visitar así que muchísimas gracias pedro pablo y enhorabuena muchísimas gracias también y si tiene razón es tanta la nobleza que no hemos ido no hemos salido un día de grabación sin que alguien de sin conocernos nos ofrezca un platito de frijoles me acuerdo mucho en en jalpa que estaba la señora con el caso de los frijoles borbotando en ese momento y y que nos ofrecen un un taquito de lo que están comiendo ellos nos ofrecen un vasito con agua leche bronca hemos probado yo creo que tantas veces en tanto en tanto tiempo y eso habla por supuesto de la nobleza y del espíritu del del zacatecano y nada más para para concluir dentro de los agradecimientos este no 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 quisiera dejar también al equipo de producción de aquí de de grupo de 15 el equipo de logística a lucrecia que siempre se encarga de de tener este nuestros viáticos para poder movernos a todas partes y a lalo ríos y a lalo varela que son bueno lalo ríos mucho tiempo fue el encargado de agendarnos el coche con el que nos movemos y obviamente lalo varela que es el encargado ahora muchísimas gracias a ellos por entre tantas y tantas otras personas que participan en la producción de zacatecas cuenta así es pues muchísimas gracias a lucre a lalo varela lalo ríos y bueno pues de una vez aprovecho yo quiero agradecerle enormemente a parte de con quienes originé este esta idea que fue a mario moreno mario raimundo moreno que era quien me ayudaba con las redes sociales en el inicio hace dos años y medio al buen gustavo medina que nos ha compartido fotos que nos ha compartido imágenes y que sin duda es parte del origen de zacatecas cuenta agradecerle por supuesto a tony casanova que mucho tiempo nos ha ayudado también con parte de la agenda a tadeo díaz que igualmente nos ha apoyado con esto y bueno pues aquí a los de casa a raúl valdez en la parte técnica y a rubén luna que igualmente en la parte técnica y en los enlaces telefónicos aquí está con nosotros a gerardo gonzález al chino por supuesto a jairo maldonado a memo delgado que está ya en los controles al igual que a marlon rodríguez en verdad somos un equipo de producción bastante bastante grande así que muchísimas muchísimas gracias y miren aprovechando quiero ponerle unas imágenes para quienes nos siguen a través de facebook y a través de canal 15 de zacatecas cuenta en fotografía no solamente originamos zacatecas cuenta con vídeo el vídeo pues nos obligó la circunstancia a tener que captar las palabras las recomendaciones las anécdotas de cada quien pero miren nada más les vamos a mostrar y pónganle por favor play al riel de fotografías de zacatecas cuenta también zacatecas cuenta llevó fotografías específicamente para el programa de la sierra de órganos de aspectos de varios parajes en nochislán zacatecas de el templo de san pedro en chalchihuites de la propia zona arqueológica allá en chalchihuites por supuesto de betagrande zacatecas que tiene lugares muy bonitos y no puede faltar por supuesto la iglesia del santo niño de atocha aquí en plateros en fresnillo zacatecas de la hacienda de san mateo en valparaíso también ahí estamos viendo por ejemplo el tema de betagrande pero bueno pues el sitio arqueológico que les comentaba en altavista en chalchihuites pues es más antiguo que el sitio arqueológico de la que el sitio arqueológico de la quemada en villanueva zacatecas y si no lo ha conocido vaya a conocerlo por favor vale muchísimo la pena tenemos fotografía también de la hacienda el lobo en loreto zacatecas que también pues nos regaló imágenes extraordinarias ahí estamos viendo el sitio arqueológico de altavista que insisto si no lo conoce lo invito a que vaya a conocerlo pero luego también hicimos fotografía ahora sí que de la producción que tenemos ahí estamos viendo la hacienda el lobo en loreto zacatecas lugares todos pues en los que he tenido la fortuna también de estar presentes y que bueno pues tienen una historia extraordinariamente rica también hicimos fotografía por ejemplo de las tunas miren nada más estas fotos de tunas silvestres de zacatecas pues híjole se antojan no de veras y zacatecas es un jugador clave a nivel nacional en la producción de tuna y luego bueno pues estas fotografías del panteón de dolores allá en el municipio de jerez zacatecas la combinación de ese cielo la combinación de la iluminación y bueno pues creo que es de los panteones municipales más bonitos que tiene el estado de zacatecas la zacatecana allí en guadalupe zacatecas pues por supuesto también pues fue una hacienda que lamentablemente se perdió con el tiempo pero que tiene una historia verdaderamente rica de una historia pues para presumir sin duda alguna y bueno pues el otro sitio arqueológico que también tendríamos que mencionar es el sitio arqueológico de la quemada ahí en camino de zacatecas a villanueva pues está este sitio arqueológico que se ha venido engrandeciendo fortaleciendo y que sin duda es uno de los más grandes atractivos turísticos que tiene el estado de zacatecas nos faltan los sitios arqueológicos de el teúl de gonzález ortega que cuando fuiste en la lluvia no te permitió y también el de las ventanas en juchipilas zacatecas y bueno pues nada más para terminar otra extraordinaria hacienda la hacienda de trancoso propiedad de la familia lópez que nos han permitido incluso grabar ahí programas para la cuenta de facebook de canal 15 zacatecas pues es parte es parte justamente de todo este bagaje de todo este recorrido que hemos podido hacer por el estado de zacatecas zacatecas cuenta cuenta mucho así como cuenta cada uno de los 58 municipios y caray así como cuenta cada uno de los zacatecanos en verdad emocionado contento de estar viviendo y platicando lo que ha sido este primer año de zacatecas cuenta y bueno pues no sé si hay oportunidad también de tomar ahí la voz del chino no sé como parte también de los que han estado en recorrido ahí va a pasar por aquí atrás no pasa nada chino yo no pasa nada este pásale pues también para el nombre del resto de la producción que nos compartas aunque sea de manera breve de manera rápida tu experiencia no que que ha sido para ti zacatecas cuenta y no sé si tuvieras alguna anécdota que compartirnos adelante y bienvenido pues saludos a toda la gente antes que nada si obviamente hay una se viven unas experiencias muy buenas como lo comentaba pedro de repente hay lugares donde te toca trabajar todo el día y pues no no hay chance de comer nada llega un punto en el que te invitan un platito de frijoles con un poco de queso son cosas realmente que valen mucho la pena también como experiencias tengo una muy clara de garcía de la cadena unas fiestas que nos tocó ir simplemente aquí hemos visto pólvora si todo el estilo pero como ya lo hacen fue algo que nos quedamos de guau y en mezquital del oro no también ahí esté como le llamaban a irle si él los busca pies y los busca pies también esa te tocó eso nos tocó también muy buenas historias igual como con pedro y emocionado de pensar que tenemos todavía mucho que conocer de zacatecas todavía nos falta una pequeña parte pero muy importante no no baja la pila pues no a seguirle adelante pues muchísimas gracias a gerardo gonzález al chino e insisto a toda la producción aquí en b15 a raúl valdez a raúl a rubén luna a jairo maldonado a memo delgado a marlon rodríguez y bueno a quienes ya mencioné a mario moreno a gustavo medina por supuesto a tadeo díaz a tony casanova y bueno pues aquí están pedro pablo hugo lucrecia pues en verdad a todos a todos con el corazón les digo muchísimas gracias y bueno antes de despedirnos hoy que estamos festejando el primer aniversario a salvador gonzález demanda saludos desde guadalupe a hugo ontiveros también a claudia camarena mónica viña villaseñor también un abrazo mónica a ignacio casas hasta melchoro campo a la pirotecnia por venir a delegación lomas de guadalupe a jorge gurrola lucero rodríguez muchísimas gracias y 150 reportajes se dice fácil pues no efectivamente arisita garcía a gualterio lópez a héctor joaquín calderón a mi compadre alfonso del cojo andrea casas marta medina santiago robles a tere mejía dice su hermoso nochistlán marcela del cojo muchísimas gracias marce a zarita arango a mi querido amigo héctor jame quien también muchas gracias a que encontreras un fuerte abrazo a richi torres muchas gracias richi colega comunicadora jessy rojas al etze tamés muchísimas gracias le manda saludos especialmente a pedro pablo sabe dios porque dice que viva zacatecas y que viva monterrey dice la mamá de pedro pablo a mi querido amigo toño zamora aquí en sainalto a poncho burciaga en calera a juan gabriel rodríguez en tacualeche a rocío arellano angeli cálvarez que está de cumpleaños allá en colotlán a mi querido amigo emilio emigdio emigdio robles desde livermore livermore california a patricia lacarrier a gabriel rodarte muchas gracias a sara aguilar a marielena bonilla a miguel hernández a chui ramírez a david ortiz allá también en zacatecas muchas gracias a luís ángel edesma siria garcía en jerez a javier becerra desde salt lake city allá también en la unión americana a al miser sant en villadecos pues en verdad a todos a todos y cada uno de ustedes muchísimas muchísimas gracias y bueno pues indirectamente gracias a pepe aguilar por regalarnos esta bonita canción el zacatecano muchas gracias a todos nos vemos el próximo sábado en punto de las 12 del día en una nueva emisión de zacatecas en una nueva emisión de zacatecas cuenta muchísimas gracias zacatecas cuenta conducido por vito bonilla